Bueno, acá estamos con Héctor de la Escuela Profesional de Novatos Trading Club, que vamos a estar hablando un poco de todo lo que está pasando con el mercado de las criptomonedas, los precios subiendo, bajando, diferentes criptomonedas haciendo diferentes cosas, pero la tendencia general, al menos en estos últimos días, fue en caída. Bienvenido Héctor, muchas gracias por estar acá nuevamente en el canal. Hola, ¿qué tal Juan? Muchas gracias por estar aquí de nuevo y hola a todos. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo está el panorama, ¿verdad? El panorama cripto. Exacto Héctor, vamos a ver un poquito y si querés traemos directamente el cuadro para ver un poco cómo se estuvo comportando el precio y qué nos podés contar sobre el precio de Bitcoin. Vamos a empezar con el precio de Bitcoin, a ver cómo se estuvo comportando y si podemos lucurar, digamos, más allá de las noticias, alguna cosita que podamos ver a futuro, sí, qué nos dicen las velas, qué nos dice el gráfico del precio de Bitcoin. Exacto, bueno, vamos a verlo primero en gráfico diario, el gráfico del Bitcoin dólar. Vamos a aplicar un poquito de zoom y viendo el gráfico realmente eliminas mucho ruido también, porque hay noticias que si ha sido por un motivo, si ha sido por otro, bueno, ahora hablamos un poquito de eso. Pero bueno, viendo el gráfico vemos esta caída tremenda que hemos tenido, que no ha tenido, bueno, pues ha tenido unos pequeños frenos que había aquí entre varios niveles relevantes, entre 50, 500 y 41,600 dólares, pero este último gran soporte lo ha roto sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, tenemos el precio, como diríamos nosotros, un poco colgado en el aire. Vamos a bajar a un marco temporal ya de 4 horas, donde se ven las cosas un poquito más claras. A ver si lo desplazo un poquito para arriba. Y vemos que tenemos aquí el precio que no está apoyando en ningún sitio. Eso, bueno, no nos da ninguna señal de giro de momento, eso seguro. Y tenemos soportes muy cercanos, como el de 37,700, que ahí de momento sí que podría venir a apoyar. ¿Vale? No es que sea un nivel excesivamente relevante, pero es el primero que nos encontramos. Esto quiere decir que, digamos, a ver, esto es todo probabilidades. Obviamente estamos hablando de probabilidades, pero según lo que nos muestra, en el pasado no hubo ningún momento en donde se compre entre el precio que estamos ahora y los 37,000, dijimos, más o menos. Sí, 37,700. Entonces, podríamos esperar, o hay altas posibilidades, de que el precio, de alguna forma, podría ser que caiga un poquito más, hasta 37, alrededor de eso, digamos. Siempre, obviamente, no consejo financiero. Y no, digamos, esto es solamente las probabilidades que nos muestra el cuadro, ¿verdad? Exactamente. No lo podemos tomar como ningún consejo, de ninguna forma, pero, bueno, es lo que vemos en el gráfico, ¿no? Que en la subida previa, pues sí que vimos cómo esta zona era bastante importante. Bueno, pues aquí tuvimos bastante freno y, bueno, sin esperar siquiera que llegue al siguiente nivel, pero sí que lo tendríamos en 34,100, por ahí, ¿vale? Sería la siguiente parada. Pero, bueno, esperemos que este freno sea suficiente y que podamos ya respirar un poco tranquilos esta semana, ¿no? Que llevamos muchos sobresaltos. Bien, sí. Lo que estábamos comentando anteriormente, antes de grabar, un poco era algunos de las razones por las cuales el mercado viene cayendo ya hace unos días. Yo comentaba un poco que era sobre, o pensaba que era un poco también con respecto a lo que habló Elon Musk, las noticias y Tesla, también todo lo que pasó con Tether y algunos otros factores. ¿Vos qué opinión tenés sobre por qué estamos en esta parte del mercado? Y si, en tu opinión, en el mediano o largo plazo vamos a seguir creciendo, ¿cuál es tu visión? Bueno, a ver, yo creo que una vez que encontremos un nivel interesante, ahí pondremos freno. Pero yo creo que estamos en un mercado, los que llevamos muchos años no nos lo parece, pero sigue siendo un mercado muy verde, muy joven. Y hay mucha gente que no aguanta correcciones de este estilo. Hay mucho trader nuevo y estos movimientos del precio suelen tener un movimiento, generar un efecto bola de nieve, que se dice, ¿no? Entonces, se asustan los primeros, empiezan a vender, vende más gente porque hay mucho, porque sigue cayendo el precio y esto es una rueda que no para. Entonces, al ser un mercado muy joven, hay mucha gente con menos experiencia que quiere vender y se quiere deshacer de sus activos, de sus bitcoins en este caso. Y de, bueno, luego hablamos de Ethereum también. Y yo creo que las ballenas, lo comentábamos también, pues están aprovechando estas situaciones para seguir acumulando, que son los que pueden tener más liquidez en estos momentos, ¿verdad? Claro, o sea, cuando vos comentas que la gente vende, del otro lado tiene que haber alguien que compre, ¿no? Exactamente. Esto al final es un, como todos los mercados, no hay ventas si no hay compras, ¿no? Son siempre compraventas. Entonces, alguien se los está quedando y está comprando, pues fíjate, a un precio muy interesante. Porque si hace nada estábamos en 64.000 dólares y ahora están comprando en 38.000, pues con una rebaja de un 40% prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, unas rebajas más que interesantes para quien pueda hacer uso de ellas. Sí, yo creo que también con respecto a, esto quizás un poco más alejado del análisis técnico, pero con respecto a por qué el inversor o el trader compra, por más que esté cayendo, creo que ve el valor del producto, del activo, también que piensa que a futuro va a subir de alguna forma. Que en algún momento va a subir si uno compra, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves vos? Sí, aquí en este mercado, además, las expectativas son mucho mayores, ¿no? Siempre se ha hablado de, bueno, pues Bitcoin este año va a llegar a 200.000, a 100.000. Cada uno hacía su propio pronóstico. Pero yo creo que hay un valor de fondo muy añadido, ¿no? En el Bitcoin. Y los que estamos aquí ya desde hace tiempo, pues sabemos que merece la pena aprovechar estos momentos. ¿Por qué? Pues porque el valor, sabemos que ahora mismo el valor es mucho más alto del Bitcoin. Si no, no estaríamos aquí ni mucho menos. Pero yo creo que sí, que tiene unas perspectivas de crecimiento mucho mayores y que simplemente hay que aguantar de vez en cuando, como se dice aquí, aguantar el chaparrón. Entonces, en eso estamos. Bien. Hay que tener paciencia en los mercados también. Exactamente. La impaciencia no es buena compañera. Si vas a hacer trading, estés en el mundo cripto o en el mundo tradicional, no es buena compañera. Muy bien. Tenés un gráfico de Ethereum también para ver cómo se estuvo comportando el precio. ¿Siguió el patrón un poco o, digamos, creo que estuvo bastante alto? Llegó a los máximos históricos. Es una semana de Ethereum, pero bueno, creo que también ahora le afectó un poco la caída, ¿verdad? Exactamente. Sí, vimos que esta subida realmente, bueno, pues daba un poquito de vértigo. Llegó un momento en el que esta subida empezaba a tomar tintes ya, bueno, no parabólicos, pero casi, ¿no? Porque tuvo aquí un movimiento ya un poco de relajación en esta aceleración que hubo aquí. ¿Ese que precio era? ¿3.400 más o menos? Exactamente. Entre 3.200 y 3.400. Aquí esta zona se lateralizó un poquito y pudo hacer que esta subida fuese más sana. Pero aún así, una corrección no le venía nada mal porque era imposible o impensable que el precio de Ethereum siguiese subiendo hasta 5.000. Yo sí que esperaba que llegase a 4.000, más que nada porque había mucha euforia por alcanzarlo, ¿no? Había muchas ganas y mucha gente comprando simplemente por el hecho de verlo en 4.000, que era una cifra ya muy interesante. Pero bueno, llegó a un máximo, no sé, 4.360 aproximadamente y ahí ya pues ha sufrido la caída al astrado por también lo que le pasaba al Bitcoin, ¿no? Han ido todos un poquito a la par. En este caso van bastante correlacionados de momento. Sí que ha aguantado un poquito mejor la caída a Ethereum que el Bitcoin. No sé si tengo aquí, si se ve. La línea continua es una gráfica del Bitcoin y vemos cómo comparativamente ha caído mucho más. Sí. Vale, entonces ha aguantado muchísimo. Hay un punto también que, digamos, Bitcoin empezó a caer y Ethereum empezó a crecer también, ¿no? Exactamente. Y después los dos empezaron a caer, pero interesante que por algunos momentos se desasoció un poco, ¿no? Aquí vemos cómo el Bitcoin ya había tenido una caída interesante, importante, pero en cambio Ethereum seguía rompiendo esa barrera. Vemos que los 4.000 los tenemos aquí en este nivel y los rompió. Bueno, yo creo que ya tenía tanta inercia estos días por alcanzar esta cifra de 4.000 que al final, bueno, pues lo superó con creces, pero ya al final el mercado pues lo puso un poquito en su sitio. Y en términos de soporte de Ethereum, ¿estamos dentro de algún, tenemos algún soporte de precios? Bueno, tenemos uno muy débil, muy débil, que lo ha tocado. Vamos a poner si acaso un gráfico aquí de una hora, quizás se vea mejor. Bueno, vemos que tocó el nivel de 2.862, que es el único nivel así un poquito que tenemos en esta subida tan rápida que hubo, pero realmente el nivel importante donde creo que sí que se podría apoyar es en 2.610. Entonces, bueno, yo creo que de momento aguantará esta caída un poco, pero si las cosas no remontan, lo veremos en 2.610 con bastante probabilidad, ¿vale? Ya sabes, lo has comentado antes, en torno de probabilidades, pues así lo vemos. Lo que veo siempre, digamos, aprendiendo acá, bueno, con vos y con la escuela de novatos, que a veces cuando ves un gráfico y crece tan parabólicamente y no encontrás un soporte donde se toma un respiro el precio, si tenés una caída, también como sube de parabólica puede caer también, ¿verdad? Entonces, siempre está bueno encontrar esos niveles de soporte. Exactamente. Las caídas ya sabes que siempre son mucho más aceleradas que las subidas y, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Simplemente por geometría vemos cómo esta subida, pues desde aquí, se tomó todo este tiempo y en esta bajada muy poquito, ¿vale? Exacto. Entonces, bajamos, en este caso hemos bajado en ascensor, siempre lo comentamos. Entonces, vamos a esperar a ver cómo reacciona en este nivel, pero si no, pues bueno, habrá que buscar una zona más de refugio, un apoyo ya importante, como sería este, de 2.610 aproximadamente. Bien, perfecto. Ahora hablemos de una criptomoneda que no está siguiendo mucho el precio del mercado y está teniendo una performance realmente espectacular. Muchas personas, muchas de mi audiencia la han invertido, la venía comentando hace bastante tiempo, que es Matic, la red de Matic. Bueno, ha tenido una explosión en el uso del ecosistema de Matic este último tiempo y muchos, muchos usuarios, mucha liquidez en la red. Creo que se ve reflejado en el precio. ¿Y qué nos puedes contar de este precio que es bastante, bastante parabólico, ¿no? Exageradamente. Aquí vemos, al contrario que veíamos en otros gráficos de Ethereum, de Bitcoin, vemos que hay como mucho ruido, muchas paradas constantes, pero en estos últimos días, estas últimas semanas o, bueno, prácticamente en todo 2021, vemos que es una subida limpia. Aquí no vemos prácticamente nada, ninguna parada. Vamos a bajar un poquito a 4 horas para poder localizar zonas o posibles zonas de parada. Entonces, poco podemos ver aquí. Vemos cómo el precio hace, bueno, pues hace bien poco, cuando estaba lloviendo los gráficos aquí, cayó a 1,80 y enseguida recuperó. Ha sido espectacular. Sí que vino a visitar el nivel que teníamos marcado en 1,80, es el primer nivel relevante que teníamos aquí y ahí ha parado, exactamente. Pero es increíble la cantidad de, o la gran respuesta que ha tenido Matic, que enseguida ha recuperado todo lo que ha caído. Y tampoco ha sido tanto realmente, porque aquí la caída, bueno, pues llegó a bajar un 28% y ahora la caída está en un 4% en total. ¡Wow! Desde sus máximos destornos. Y caída ha comprado en el LIP. Sí, sí, sí. Entonces, esta caída ha venido muy bien para acumular. El que en ese momento tuviese preparada liquidez dentro de la red de Matic, bueno, o incluso fuera, ya directamente el que haya podido comprar, incluso en Binance, pues bueno, lo han podido aprovechar. Pero vemos cómo el comportamiento es totalmente distinto. ¿Hay que tener cuidado cuando vemos un gráfico así como el de Matic en estos momentos? ¿Hay que ser cuidadosos? Hay que ser cuidadosos. Fíjate que en un momento estábamos en 2,56 y ha bajado a 1,80. O sea, ha bajado un 28%, un 30% en cuestión de prácticamente nada. Estábamos el 18 de mayo, 19 de mayo a las 7. O sea, en unas horas nos ha bajado un 30%. Puede que aquí parezca que se ha recuperado muy rápido, que ha sido una caída muy pequeña, pero realmente hay que tener cuidado con estas caídas. Si en vez de encontrar este soporte lo hubiese perforado, pues ya nos habríamos ido a niveles un poquito más preocupantes. 1,49, 1,21. Pero es espectacular cómo está aguantando estos días la corrección de todo el mundo cripto. No, sin duda creo que Matic es una de las criptomonedas que más, bueno, mejor performance tuvo en estos días. Y creo que también es dado el valor que tiene y la cantidad de usuarios que viene adoptando la red. Y creo que los gráficos lo muestran, pero como bien decís, siempre hay que tener cuidado. Aunque hacer su propia investigación al momento de invertir y ser responsable. Para cerrar, Héctor, ¿cuál es la visión general del mercado en general? Tenemos, ¿cuál es tu predicción? ¿Tenemos el bull run, el mercado sigue creciendo o tenemos poco tiempo, tenemos mucho tiempo? ¿Tenés alguna visión a mediante o largo plazo? Bueno, yo independientemente de que en las próximas semanas o días, más bien, que esto va muy rápido, podamos ver todavía correcciones más profundas, el sesgo final o el sesgo del trasfondo, el fondo del mercado, creo que seguirá siendo alcista. Si ampliamos la gráfica, vemos que, bueno, por mucho que el precio cayese un poquito más, si nos fuésemos a niveles por aquí o por aquí, seguiríamos dentro de una gran subida. O sea que yo creo que no hay nada de lo que preocuparse. Tenemos que darnos cuenta que hace apenas cinco meses estábamos en 30.000 cuando estábamos aquí, cuando empezábamos el 2021. Con lo cual, bueno, yo no me preocuparía. Yo creo que, de momento, extremar precauciones en cuanto a bóvedas colaterales que tengamos preparados, pues que no nos liquiden porque puede corregir un poquito más profundamente. Pero, bueno, de fondo, yo creo que seguimos teniendo una visión alcista en lo que queda de año, vamos, sin ningún problema. Buenísimo. Coincido también con tu visión, Héctor. Héctor, muchísimas gracias por venir a enseñarnos un poco más y aportar un poco más sobre todo lo que está pasando en los mercados. Como siempre, la gente te puede contactar. ¿Dónde te puede contactar? Sí, pueden visitar la escuela profesional de traders, Novatos Trading Club, y ahí ya, bueno, pues pueden agendar una llamada telefónica con nosotros y les explicamos, pues, cómo enseñamos en la academia, cómo podemos llegar a entender los gráficos y cómo podemos ayudar a cada alumno en particular. Son casos, cada uno parte de un nivel y ayudamos a cada uno en particular y así se lo exponemos siempre en la primera toma de contacto. Así que estaremos encantados de recibir contacto de quien quiera. Buenísimo, sí, ahí tienen, abajo en la descripción del video también tienen un link si quieren ayudar al canal, se pueden registrar a partir de ese link. Bueno, Héctor, vamos a ver qué es lo que pasa en estas semanas y vamos hablando a ver si tenemos nuevas noticias del precio. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. Gracias, Juan. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.